Sin embargo, la situación de Marta Figueroa sigue siendo muy delicada porque a través de las redes sociales una usuaria de nombre Ana Flores aseguró, escuchen esto por favor, que ella había sufrido una situación parecida con el hijo de la periodista de nombre Alejandro Baca Figueroa. Ella lo relata así y lo leo de forma textual. Por supuesto que Marta Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un abusador. Y continúa, cuando acusé a su hijo por hacerme lo que me hizo, me amenazó y básicamente me dijo que era mi culpa por haberme ido a una fiesta con él. Señala, salí con Alejandro Baca Figueroa y sus amiguitos a una fiesta. Llegando me ofrecieron un vaso, lo señala con paréntesis, con alcohol. Me lo tomé y lo siguiente que recuerdo es despertar afuera del edificio sola, tirada en la calle. Una señora me ayudó a llamarle a mis papás. Nunca he sabido qué pasó durante el tiempo, dice esta chica, que estuve desmayada. Fueron varias horas. He estado en un departamento vacío que era propiedad de Alejandro, o sea, el hijo de Marta. Él, dos amigos suyos y yo tenía 17 años. Hace unos años, continúa, decidí contar todo con detalles. Alguien en Twitter, hasta aquí en Twitter, gracias, y hasta subí screens de la conversación que tuve con uno de los amigos de este güey, donde él aceptaba que se habían pasado. La señora Marta me amenazó para que borrara todo. En fin, ya no es un tema que me afecte ni nada, solo lo platico ahorita porque me dio mucho sentimiento ver el video este y escucharla hablar así. Así finaliza. Y bueno. Fíjate que yo creo que podemos opinar. Yo estuve, Adis, yo estuve en contacto con esta señorita, con esta chica, la que Ana Flores, Ana asegura haber sido abusada por el hijo de la señora Marta Figueroa. Quizá por eso la señora Marta Figueroa, en proyección nacional, utilizando una concesión que el gobierno da a la empresa Televisa, el espacio más importante que es el noticiero, hoy menospreció una acusación ante la Fiscalía General de la República, ante la Fiscalía de delitos sexuales, además de una muchacha que conoce desde que nació, que la mamá de esta chica que se llama Maica Trigos y Kiko Campos, conocen a la señora Marta Figueroa de toda la vida. Me parece un total abuso el que desacredites la acusación de una posible o supuesta víctima que la minimices porque tengas tú un asunto personal donde tu hijo aparentemente también estuvo, aparentemente porque no lo sabemos, estuvo involucrado. Entonces, si ella tiene un asunto personal, tú no puedes llegar con tus traumas a hacer uso de espacios abiertos de televisión y de una televisión nacional. Yo creo que la empresa Televisa debe tomar cartas en el asunto sobre este comportamiento porque hay algo de ley ante la Fiscalía, hay una denuncia puesta y ella minimizándolo y hablando de que no sabes con quién amaneces. Puedes amanecer con quien tú quieras y tomarte lo que tú quieras. Eso no implica que te violen, que te toquen o que abusen de ti. Solo comentar que platicamos. Yo platiqué ya con Ana Flores y solamente puedo agregar, sin más, que es una persona real. Sí existe, sostiene lo escrito y no es un Twitter, no es un avatar, es una mujer real que aún dice no estar lista para hablar, pero tenía, dijo, que escribir lo que escribió hace dos días. Yo también me mensajeé con esta señorita y ella me pone de manera textual. Hola, buenos días, Gustavo. Agradezco el interés y el apoyo, pero por el momento no me interesa volver a tocar el tema. Es algo, y escuchen esto, es algo que quería revivir y tanto la señora Marta como su hijo saben lo que me hicieron. Pero es algo que está en el pasado y te repito, que no me interesa revivirlo de nuevo. Agradezco el apoyo. Yo creo que nadie es responsable de lo que hacen los hijos. Nadie. Yo no soy responsable de lo que hagan mis hijos, pero sí soy responsable de cómo voy a reaccionar. Si un hijo de alguien abusa de otra persona, tú no puedes, creo yo, si es que así sucedieron las cosas, lo digo sin asegurarlo, que te amenazo, borra eso, te voy a madrear de esto, lo otro, yo soy poderosa, salgo en la tele, soy periodista. Es vergonzoso, Marta, si es que lo hiciste, me parece sumamente vergonzoso. Y aparte todavía que levantes la bandera de... ¡Es que la borracha esta! Así sea la chupitos, así sea la guayaba y la tostada, así sea dipsómana, nadie las puede violar. Y menos dejarlas tiradas en la calle, si es que así ocurrieron las cosas. Sí, ya te gusta que en este caso, ¿no?, de todo esto que estamos hablando, y vamos conociendo más a través de las víctimas, de sus testimonios. Por eso agradecemos mucho que Nat haya hecho este video en redes sociales. Por ejemplo, yo sé que Andrea en un momento menciona cómo puedes seguir teniendo esa relación con tu agresor. Ahora lo sabemos, este es un tema de equidad, de que todos estemos informados. No se puede crucificar a Andrea Legarreta, eso lo digo ahora, la verdad. Es un comentario donde vamos teniendo más información, gente que no han sido víctimas. Así que voy a esto. Pues sí, probablemente te pasa con un compañero de trabajo y tienes que seguir conviviendo con él, con tu jefe, y tienes que seguir conviviendo con él, con tu familia, y tienes que seguir conviviendo con él. Entonces, ahora lo vamos entendiendo. Pero también, yo creo también darle el valor a Andrea de estas disculpas que está ofreciendo. Ella tiene hijas, conocemos a su madre, sabemos que, pues sí, que no lo hizo por afectar a nadie. Muchas gracias por continuar con nosotros. Al inicio del programa, les informamos que una joven llamada Ana Flores, a través de redes sociales, publicó que presuntamente había sufrido una situación de abuso sexual, supuestamente, por parte del hijo de Marta Figueroa, la periodista Marta Figueroa Alejandro. Ahora la periodista rompió el silencio con este comunicado que dice lo siguiente. A la opinión pública, ante falsas acusaciones emitidas en Twitter en contra de mi hijo Alejandro, hago saber que esa grave e injuriosa denuncia pública carece de verdad, porque por eso decido dar mi versión. Alejandro no participó en los hechos de abuso que ella relata con argumentos débiles. Nunca estuvieron juntos en el departamento. Cuando hace ocho años, ella me contó su versión a través de las redes, estuve totalmente abierta y dispuesta a dialogarlo y aclarar la situación. Nunca, dice, recibió amenazas de mi parte y jamás volvió a establecer contacto con nosotros. Continúa, Marta Figueroa, que esta persona haya decidido revivir una historia falsa del pasado de manera oportunista, aprovechando el revuelo de MS, ¿qué? De mis novien. De mis novien recibidas opiniones en el programa. Hoy podría tener implicaciones legales por el daño moral que esta situación representa, sobre todo a mi hijo. Ah, la va a demandar. Quien, por la vaga acusación de abuso, ya fue etiquetado como violador empedernido y yo, como cómplice. Estoy tratando de tener empatía con las situaciones que actualmente nos confrontan y todos los días estoy aprendiendo a construirme de una mejor manera. Esto es un aprendizaje, sin duda. Gracias por el apoyo y tantas muestras de afecto de quienes nos conocen y saben de nuestra calidad humana. Duele la mentira, pero tenemos la conciencia tranquila. Ahí está. Bueno, yo creo que mientras no haya algo ante las autoridades, no importa si haya pasado ocho años, no sé si ya prescribió el supuesto delito, yo creo que no tenemos nada más que decirlo. Exactamente. Quería, ha dicho solicito, ojalá la señora Marta Figueroa salga, así como criticó fuertemente a las violadas, por cuando se acusa a un hijo de violador, ella dice que su hijo no tiene nada que ver. Por eso nos quedamos. Gracias, Marta. Compañeras, buenas tardes. Yo mañana a 10 de la mañana los espero en mi canal de YouTube de 10 a 11 y a las 9 sale el sol.